Ahora yo tengo 18 Ahora me voy a mandar Y con las chicas de la calle Lucas, yo me voy a dar Y yo no sé qué esperas, niña Para recibir mi amor No, ya no voy ¿Cómo no? Este güey cura Muy rápido Vamos, vamos Vamos, vamos Todos los besos que tú me das Esas caricias me hacen mirar Por las mañanas al despertar Son una excusa para algo más Todos los cuentos para lograr Que yo te quiero un poquito más No te das cuenta que yo lo sé Que son mentiras y nada más Besos Besos mentirosos Besos Besos engañosos Besos 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 mentirosos Besos Siempre más sabrosos Besos mentirosos 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 No te das cuenta que yo lo sé, que son mentiras y nada más Besos, besos mentirosos, tus besos, besos engañosos Besos, besos mentirosos, tus besos, siempre más sabrosos Besos, besos Besos mentirosos, tus besos, besos engañosos Besos, besos mentirosos, tus besos, siempre más sabrosos Besos, besos mentirosos, tus besos, siempre más sabrosos Besos, besos mentirosos Besos, besos engañosos Besos, besos mentirosos, tus besos, siempre más sabrosos Besos mentirosos Besos mentirosos Besos mentirosos ¡Bravo! ¡Nombre! ¡Bienvenidos una vez más familia a esto que es Código Talento que me haga reír la segunda temporada ¿Cómo se siente en mi sangre? Miren nada más ustedes a quien tenemos aquí Con nosotros en este programa Está Mach El caballero de los teclados A vos Bueno Agami Sandra ya vino una vez a estar con nosotros Acompañar aquí a nuestro amigo Cipriano Pero hoy ya viene con su paso Ya vino hoy diferente De hecho ya lo habíamos platicado durante el programa También lo dijiste que ibas a venir Y aquí estamos todos contentos Y ahora tú qué Capito, ¿qué estás haciendo tú? Oye, yo estoy asegurando Mi futuro, comparen ¿Cómo que hace? Sí, mira nomás para que Pues tú ni sabes leer Ahí te lo paso, ahí te lo paso Tú el garabacho ese A ver Tú fírmale ahí Ya lo tenía yo preparado Este rollo ahí ¿Qué tengo que decir? Primero déjame leer A ver Otra vez tú con los cinco mil pesos Yo no te voy a firmar Yo no voy a firmar nada Yo te dije a ti que no vale nada Mírate Vean, vean, vean Vean como un negro y racista Contra uno que pobrecito Ay, Dios mío, ayúdeme ¿Cómo te voy a ayudar? Ya tira esa cosa Porque si no, no más de casa Aparte ni sé leer Porque yo no intentaba leyendo No, yo lo único que veo aquí Es el cinco con los tres ceros ¿Cuál es lo único que? A mí mismo no sabe leer No entiendo nada No entiendo nada Cinco con los tres ceros A ver, dáselo, dáselo Ay, señoras, otra vez Está Gapito con vosotros Acá Oye, ¿ya viste quién te traje otra vez? Oye, una cosa bonita Yo dije A veces uno repite A veces uno se come un plato Y repite Y otra vez Aquí está el chiquito Y ya viene así como Mash Eso O sea, era Mash Te voy a decir algo, eh Cuando yo te dije Que ibas a abrir Se puso bien contento Ay, otra vez Voy a tener el chiquito Le gusta, le gusta Oye, mira Y lo machito de todo eso Es que ya me trajo Alguien más Para que le haga limpia ¿A quién? Ya ves Va a haber limpia No vaya a ser Una de las tuyas No, no, no Con respeto Con respeto No, no Oye Hablando de eso Yo y de quien Tenemos aquí también Está Cipriano Y mira Lo tienes ahí al ladito Así que ahí Cuidadito ahí, eh Venga, venga El que se lleva esa guancha Ya me agarró la pierna Mira, mira, no, Mash De repente siento Como que este Quiere algo con agapito Algo, algo Pero vamos Ahorita este Anda valiendo Porque hoy No vamos a hacer Entrevista para Cipriano Ah, no No Hoy le vamos a hacer Una entrevista Al chiquito Esa A Mash Ay, mi amigo Cuéntanos Mash Ahora sí Cómo se conformó El grupo Aquí estamos ya Acudiendo al llamado Este, Robertico Qué bueno Y ya con la banda Mira Ahí está Presento aquí a Kevin Ah, Kevin Bravo, Kevin Ahora es así, Kevin Y Roberto Que te callo Ah, mira Forman parte De la agrupación Mash Y el Cipriano A quien me da la mano Porque agapito Tienen que darle la mano A alguien No, no Pero solamente No, es que luego El chiquito me da la mano Ah, así No lo conoces al Mash El vato es La pura leyenda Loco Por favor Hoy compórtate Aunque sea una vez Vaya Me estoy comportando Yo nada más digo Que el Mash Me da la mano Me hace ¿Qué? Me ha hecho favores Es que como tiene cara de niño Oye, mándalo a la tienda Y ya lo mando a la tienda Ya me Me da la mano Me da la mano Cuéntanos un poco De la agrupación Pues mira Estamos promoviendo Nuestro material Y ahora con Con toda esta banda Con Cipriano Y ahí está nuestra producción Nuestra primera producción Perfecto Ahorita platicamos de ella Ahorita platicamos Y estamos trabajando Esperando ¿Cómo te dio la idea De conformar así? Son familia ¿No? Somos familia Hay incestos Y esas cosas No, no, no ¿De qué estaban hablando? Estamos hablando Aquí del grupo De larga Estamos hablando De música Agapito Por eso Yo sí sé Ah bueno Por eso Pero yo no Yo no estoy dando Información a la gente Ah bueno Está bien A ver Entonces Pues mi trayectoria Es larga Larga No como dice El Agapito Mi trayectoria De larga Larga Mi tamañito Estoy hablando De la trayectoria La trayectoria No el tamaño Acuérdate que ¿Cuánto puedes avanzar Con esos pies? Dos milímetros Con eso tienes Ya 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 no digo nada A ver Enójate Estamos Desde el 2014 Estamos como macho Caballero de los teclados Con mi dinámica De los teclados Percusiones Cantantes Coristas Y animarnos Y animarnos Cualquier clase De evento Ay sabroso Hasta Agapito Estaba muriendo los pies Por la canción Con la que abriste Pero viste Viste como le hacía Al órgano ese Así ¿Cómo? Al órgano le hacía Así el órgano ¿Cómo le va a hacer? Si tiene que mover los dedos ¿Es piano o es órgano? No es teclado Ah pues es teclado Que hueco Que hueco Por eso Por eso Que yo lo que quiero Que me toque es el órgano No es teclado Pero él no toca el órgano Oye oye Pero viste como Taca taca Y luego le hacía Cata Y luego acá Y como que Este tiene mano Para donde que padece El pulpo Soy el macho Que no te confunda Le pegó Le pegó Le pegó Le pegó Le pegó No te confunda Entonces Pero bueno La idea ya De crear la agrupación Musical ¿Cómo fue? ¿Cómo? Sobre todo Con el Cipri ¿No? ¿Cómo fue? Sobre todo Porque ahorita Aprovechando Que el Cipriano Pues también está En el ambiente Vamos a traer Un cantante Que me ayude Y ya Ahí estamos En el proyecto Próximamente Tenemos nuestra Siguiente grabación Ya con toda la banda Con la banda nueva ¿Ahorita cuántos temas Tienes con la agrupación? Ahorita tengo Aproximadamente Unos 30 temas Ya grabados ¿Ese es el disco? ¿Ese es el disco? A ver Vamos a mostrárselo A la flota Mira nomás Mira nomás Mira Envidioso Y ahí se ve grande Pero de chiste Tienes disco tú Mis andes Yo como no Si tengo discos Estos son míos Estos son míos No, ¿qué? Eso no son Él tiene uno Yo tengo dos Para que vean O sea, ¿quién tiene más? El negro no sabe Ni contar O sea, yo no sabré leer No, no, no Mira Mira, oye ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más? Sí, pero mira Nada más chécate Chécate cómo son esos Pues son de 20 baros Ahorita los Mira el mío Cómo es Mira el mío Mira, mira nomás Mira Ahora sí No sabe ni abrir Esa cosa Ahí está, mira Este va a ver el mío Va a ver el mío Ahí está Ahí está Es más El mío Tiene uno así Ah, no Eso ya Ahorita vamos a hablar De eso Ahí está Un más Y otro más Hacen dos más Y dos más Hacen una relación Gai Lo bueno que tú ya lo conoces Oye Que ya he tenido visita Que vino El programa Para pasado Raicel Y dice Yo ya no vengo más Pero fíjate Cómo es Agapito Que Agapito Sí se viene para acá O sea Si Raicel No quiere venir Agapito Sí se viene Yo vine Desde temprano A la buena hora Yo vine Eso sí tiene Es muy puntual Es que Es muy puntual Te levanta el rating ¿No? Ah, pues sí Eso dice él Que le levanta el rating Levanta, levanta Mira, espérate El rating a mí Se me levanta Ah, ya El rating es una medida ¿Cómo se mide eso? Es que no hace ni leer Porque él quiere Como le voy a decir En mi vida Pero luego te digo Porque me la mida Pero a ver Oye, mach Entre ¿Por qué mach? Mach Porque mi nombre completo Es Marcelino Imagínate Un rotulista Marcelino ¿Cuánto se iba a llevar De pintura? Mejor lo abreviamos Mach O sea, aparte De chiquito tacaño El desgraciado O sea, vea Ahí como Como le hace Oye Te voy a decir una cosa Fíjate Si es tan puntual Agapito Que ahorita vamos a ver Qué cosa fue Lo que hizo Agapito Cuando llegó al estudio Vamos a ver Vamos a ver ¡Bravo! 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 Amigos y amigas El día de hoy tengo Hoy de hoy Me mandaron a traer A este muchacho Un muchacho Que tiene problemas Tiene problemas Porque se siente solo Se siente la actualidad Y luego se anda Se quitando Con todo lo que puede No anda solo Entonces yo lo voy a curar Al bato Lo vamos a curar ¿Cómo te sientes hoy hermano? No, perdón Terrible, terrible Oye, ahorita te vamos a curar Mira, qué de pa' acá No, por favor Tú flócate Tú flócate Tú ponte así Como a tocar No hay café Así, así Vamos a agarrar primero La mano derecha Que es la mano derecha Afloca, afloca, afloca Sí Mira, mira Que es la que tú dejas de llevar Afloca, afloca Así Esta mano Esta mano Esta mano Esta mano es de trabajo Esta mano va para el lado derecho Al cándolo Y al lado izquierdo Que es el lado del corazón Izquierdo El bato tiene el corazón izquierdo Esta otra mano Esta mano Afloca, afloca, afloca Anda Y esta mano va para el corazón Que bien, que bien Para el corazón El derecho Pues de este lado El corazón derecho Ya también Respira profundo Repita Exhala Otra vez Nada Ya te está relajando Porque este está muy tenso Está muy tenso Así no te muevas No te muevas Tú relajaste Mira la frente Mira la frente Otra vez Respira profundo Otra vez Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Vamos a apurar Vamos a apurar El señor tiene muchos males Tenemos que quitarle los males Todos los males Se los vamos a quitar El día de hoy De nombre de todas las flotas Todas las flotas Espérate Espérate De nombre de todas las flotas Lo vamos a apurar Cierra los ojos Cierra los ojos Relájate Relájate Le vamos a hacer Su talladita Su talladita ¿Lo más bien? Sorprenda Espérate Espérate Todo el curado Es que pierde 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 El detalle Ahí te va Ahí te va Espérate 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 Ya está casi Listo Así Ahí te va ¡Rapita! El par de huevitos Espérate 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 Todavía no acabamos No Así no ¿Cómo no? El niño ya te está apagotando No A ver Espérate Que ya vamos Por el final Espérate ¿Cómo se siente? No Espérate Espérate ¿Cómo se siente? No 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 Es que tenemos que curarlo Hay que curarlo Hay que hacer el cierre Del contacto Para el cierre De la curada No Espérate 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 Ven Ahí Espérate No te muevas Ponte como acabas Ahí te va Esta es un mantra Es un mantra mental Para que el chamaco Agarre la onda Y se cure Porque Esta La rebeldia Y se tira Y esa cosa Se puede No Dios Es que se tira Este es un ching Chinga Tumare ¿Cómo se está liberando? Si se retuerce Lo hace así El man se lo retuerce así ¿Cómo se siente? Igual Igual Bueno Entonces voy a tener que venir Por otras dos tres Limpiando Le voy a poner Una pinta Dos huequitos Y el vato se va a curar Y ahora Cuando tengan un problema De ese tipo Vengan con la capita De los pescantes Es locura Mi hermano Te voy a tener que mandar así Porque como que te revela mucho Ya Díganlo Ya viste Ya viste Lo que haces Hermano Si tu mal Es muy grande O muy pequeño O si tu trastorno Es gacho Yo te doy la solución Yo tengo la cura Para todas las cosas Ya saben Ya saben Mira yo te voy a traer a uno Que cuando le hagas esa limpia Te va a meter El ataque hacia los pobres Vírgenes cachos y puros Así como Por eso Espérate Bueno vamos a regresar con Max Porque ahorita estamos entrevistando Así es Oye Max Así Cosas tan bonitas Que te ha pasado así En el ambiente Porque digo Ahorita estás gozando De que hasta tu hijo También salió un músico Ah claro Es un orgullo Que el hijo esté aquí Señala a tu hijo Para que sepan Que ya no sabe Ni cuál es su hijo Ahí Me lo había movido Aquí está Roberto Vito Cayo además Vito Cayo Oye pero viste No supo ni cuál era su hijo El vato Es maloso Porque ya me dijeron Por ahí que Oye pero a ver Vito Cayo ¿Cómo se siente aquí Que tienes a tu papi Que te enseñó a tocar? ¿Cómo te sientes tú? Habla fuerte Para que la gente te escuche Pues se siente bien Formar parte De este grupo musical Y tocar junto a él Ah ya viste Un día que me esté tocando Este o el instrumento ¿Te va a tocar qué? El instrumento Y al otro que está al lado También que me lo toque Ay Dios mío ¿Ya viste? De a dos Luego hacen así Como que se sientan dos En el piano Son chamacos jóvenes Tú sabes cómo está la cosa No pero Es joven Pero fíjate ya Yo tengo pensamientos raros Porque A ver ¿Qué? Se lleva muy bien Con el de al lado Pues son primos Son primos Al primo es el arriba No Cállate 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 Cálmate Difícil Pero este Porque falleció una amiga De nosotros Así es Desde aquí Un saludo Y para Sumiko Mitsuko Ahorita vamos a dar unos aplausos Pero primero yo quiero preguntarte Digo Tus experiencias con ella Sí Mira Tapito Me tocó Compartir el escenario Con Mitsuko En paz descanse Nos invitó A su programa Fuimos con mucho gusto Y No Tremenda Tremenda El terremoto veracruzano Creo que Se merece un homenaje De parte de nosotros Yo creo que el homenaje Es reconocer el trabajo Y la labor que ella ha hecho Con todos los artistas Porque También Cipriano En algún momento Estuvo en su escenario No me digas a mí Yo Estuve viajando con ella Y todo también Para que vean Y yo también estuve Mi carnal El carneo También estuve con ella En el escenario Y la verdad es que Una mujer Como ella Con tanta alegría Porque a todo el mundo Le daba esa alegría Y yo creo que Vino a compartirnos Muchas cosas hermosas A cada uno de nosotros A mí me regañaba Y me decía Cada cosa compadre No pues así ¿Quién no te regaña? Yo creo que No me tienen paciencia Loco Yo le decía Aprendan a su perita Su perita No me tienen paciencia Y yo también Entonces El otro era un chavo Yo también soy un chavo ¿Qué te parece Si le damos un aplauso A Sumiko Mizuko Donde quiera que esté Que en paz descanse Un aplauso a Sumiko Siempre te vamos a estar recordando Vamos a recordar Preciosa Cuando comenzaste a hacer El disco ¿Verdad? Porque mucha gente Luego no sabe Cómo es que Uno hace La consecuencia De las canciones ¿Verdad? Yo por ejemplo Tengo mi onda De cómo voy Categorizando las canciones Todo lo categorizas En negro ¿Tú cómo le haces? ¿Cómo lo dices? A ver Explica a la gente Más o menos Cómo hace este movimiento Sí, mira Mi primer tema Que grabé Por cierto Está en redes sociales El 039 Un cover De hace muchos años ¿Puedes decirnos Tus redes sociales Para que la gente Te busque? Soy como Match El Caballero de los Teclados Y en Facebook Estoy como Match González Caballero Perfecto Ahí lo vamos a poner Y sí te decía Grabé el 039 Hay un videoclip De él De él también Y empecé Casi solo Ah, empezaste solo Solo A grabar Por partes Se graba por sesiones Ahora Con la tecnología Y este Pero luego me di cuenta No, en el escenario No puedo estar solo ¿Con quién me voy a reír? No me quise llevar a Gapito Porque dice No, si te lo Hubiera sido el instrumento Tócame Lo bueno Lo bueno Es que te dice Tócame Pero no te dice Por dónde Eso es lo bueno O sea Que tú puedes elegir Por dónde Es lo bueno Que me da esa libertad Habiendo confianza Malde ¿Qué daño te puede hacer? Habiendo confianza Y tres tequilas Ya No, pero tú eres negro Entonces ahí No, no 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 Oye Chulada Match Match Es que tienes que decir M-A-C-H No sé leer Pero así me dijo Hace rato Y así dile Y ya con eso Dices Match Ah, ya estás aprendiendo Ahorita me dijo Que había una Y yo no le entendí No, no, no Oye, abusado No, pero de mí nadie abusado Te vas a correr a todos los irritados De mí nadie abusado ¿Tú fuiste abusado? ¿Tú fuiste abusado? No, no, no Ahora resulta que nadie fue abusado Ahora todos puros Pepe Oye, y todos los temas que están Son tuyos totalmente O tienes aquí la ayuda de mi sangre Son covers Son covers Y también arreglamos Componemos Y ahí estamos Porque tenemos experiencia Es que como está la pandemia Se ponen a arreglar planchas Componen lavadoras Por amor a Dios No, pues no vas a estar diciendo eso Yo qué culpa tengo El más tío Es que tocamos Y luego planchamos Y luego hacemos Otra cosa Oye, a ver Entonces cuando Ahorita ya Digo, va a resultar interesante Cuando hay un contrato Con Cipriano Tú lo acompañas también Sí, sí, sí Estamos trabajando Este El programa anterior Decíamos que era una fusión Pero este hombre entiende mal ¿No? El papel Es que cuando se fusionan dos cosas Es una cosa con otra Si tú te fusionas con Cipriano Entonces Cipriano se fusiona contigo Y ya los dos bien fusionados Es una fusión Ahí es donde yo me confundo No sé No es que te confunda Es que aquí tu mente Empieza a manejar otras cosas Que no son Eso es lo que pasa Mi mente no maneja nada Está ahí adentro Y no maneja nada El que maneja soy yo No, no, no Ahora Todos los temas son Como le dijeran La chunchata La chunchata Sí, tropical Todo tropical No tienes algo así Lentón, nada Así para un solo ladrillito Ah, claro, claro Ah, sí Son muy versátiles Por eso tenemos aquí a Cipriano Que le gusta Y le agarró las piernas Él le agarró Oh No, 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 no Algo así más acá Oh, Dios Es que me dijo Pásala, pásala Ahora resulta que Tremecitos aquí Vamos a tener nosotros Se pone celoso Se pone celoso Así es el hombre Rápidamente se pone celoso Ve que Agapito es así Agapito es celoso Porque donde él va Tiene que ir él Ah, sí Sí Luego te platico la historia Ya Me han platicado Parte de eso Por mejor ahí Yo tengo una pregunta Algo así emocionante Que hoy ustedes tengan Así como que Para sacar ya pronto Algún tema O fue el tema Que tenemos ahí No, no, no Algo Tenemos un tema por ahí Que creo que vamos a volver A venir a grabar Con Robertito ¿Vas a volver a grabar audio Con nosotros? Se llama La Morena La Morena Ah, muchas gracias Muchas gracias Bueno, La Morena Siempre ha sido pegajosa Sí, sí Pero tú ni la conoces Yo tengo una La Morena Yo conozco La Morena Yo conozco La Morena Tú ya conoces La Morena ¿Y de qué tamaño La Morena Si la conoces? Se llama Rosa Rosa Chulada papi Chulada Antes de que Ahorita que regresemos Hablamos La Morena Mejor señores y señores Vamos a escuchar Al siguiente participante De Código Talento Vamos a escuchar El chiste Del próximo participante ¡Venga! Hola, soy Antonio Contreras Márquez De la falsa Municipio de Bereguín De Bravo, Veracruz Más conocido como Pelaperro Acá, Pelaperro Ahí está Me invita mi compadre A pescar Aquí al mar de Veracruz Y fuimos a pescar Teníamos como Dos horas y media De pescar Y no agarramos nada Llegó una viejita Y empezó a pescar Marisco Pez Y ella agarraba Y agarraba Y agarraba Y le pregunté Abuelita ¿Cuál es tu buena suerte Para agarrar pescado? ¿Ves? Me dice Ay, hijo Te voy a comentar el secreto Cuando me levanto Le veo el pilín A mi marido Si está para la izquierda Tiro para la izquierda Si está para la derecha Tiro para la izquierda Y yo le pregunté Abuelita Cuando se para Ese día no vengo Me quedo en su casa ¡Ahhh! ¡Pate con cara! ¡Hombre! Esa gente está Son más chistosos Que tú Es que por Dios Viste Pero la neta Es que si se ríe uno No con la cosa Que tú dices ¿Qué? No, si yo no soy Chistoso aquí Pero tú eres El humor negro ¡Ay Dios mío! Mejor Fíjense lo fácil Que es Que ustedes participen Con nosotros En este programa De Código Talento Ustedes ya saben Ya saben que Lo único que tienen que hacer Es enviar Al correo De Ntmproduccion Arroba Ntmproduccion Arroba gmail ¿Qué dice producción? Ah Es en español No, no Tú me criticas Porque no sé leer Y tú no sabes ni No sabes No sabes pronunciar Ajá Sí Mandar por favor Su video A el correo Ntmproduccion Arroba gmail Mande un chiste De no más De tres minutos De duración Y por favor Cuando ustedes manden El video También recuerden Poner su número telefónico Y su nombre Para que posteriormente Nosotros acá Le hagamos la llamada Y le digamos ¿Cuándo va a aparecer En este programa? Además ¿De qué te ríes Si tú no vas a ganar Los cinco mil? No, pero estás contando Un chiste de humor negro Además de eso Recuerden que Las votaciones Son a través de YouTube Y a través de Facebook Pero Usted Si quiere recibir Más puntos Para la persona A la que usted está votando Debe de suscribirse A nuestro canal Gracias por dejarme hablar No, no Pero sí te iba a dejar hablar Lo que pasa es que Se tarda mucho con su chiste Lo que pasa es que Yo ya entendí El vato quiere quedarse Con los cinco mil barros O sea No, no Sí, no Contesto con chistes negros Entonces Mira, se está riendo Pinchechiste negro Oye, mi sangre ¿Y tú cómo te sentiste Después de la limpia Que te hizo aquí Mi sangre? Sin comentario Sin comentario Pero feliz Pero feliz Pero feliz El chamaco está curándole Ahorita está en el proceso De la recuperación Ah, sí, sí, sí Sí, sí ¿Lo dejaste traumado o qué? ¿Te estoy diciendo? ¿Por qué? Si nada más fue Una ramita Y Y Un par de No te dije No te dije que Iba a ir a tallar Bien, bien, bien Bien tallado Bueno, ahorita Match ¿Qué tienes por ahí Próximamente? ¿Alguna presentación? ¿Algo? ¿Algo de ahora Que con mi sangre O con el grupo? Estamos Esperando Porque nos han cancelado eventos Sí Igualmente Bendita pandemia Que ojalá ya termine pronto Pero no Estamos listos A cualquier llamado Ok Ahí vamos a poner los teléfonos De aquí de mi sangre Para que ustedes Ya escucharan ustedes Qué ritmo tan sabroso Y tan bailable Por favor Si no lo contratan Se lo pierden Ok Esperemos que esta situación Ya pase lo más pronto posible Yo creo que sí Que próximamente Ya vamos a estar otra vez En La Verde Y vamos a seguirle dando Para que la gente Baile y disfrute En sus eventos Bueno, a ver Mi sangre Cipriano Coméntame Cómo te sientes Trabajando aquí Con el chiquito Como dice Humor negro Es humor negro Es humor negro Yo me siento muy bien De esta idea De verdad Pues es una buena idea El que pues Me haya aceptado Nos hayamos Fusionado Ahí está la cosa Que yo me lo confundo Me aceptó Para la música tropical Que es lo que más Se lleva aquí Sí Y estoy muy contento Queremos meter Canciones inéditas Al nuevo disco Que vienen Ok Espero que lo grabes Caca también Con nosotros Mi sangre Ya estaba pensado Ya estaba pensado Ya estaba pensado Pues no vas a meter La cuchareta Porque todavía No, no Yo no me voy a cobrar Yo no me voy a cobrar Cómo va la puntuación La cosa El primo sigue estando Pero al fin El primo El Manuel Y también tenemos A nuestro amigo Reinaldo Que nos hizo el favor De mandar De su chiste En ese momento Andaba por allá Lejos 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 De aquí De México Pero él también Es un cubano Tú ya sabes Este es otro morenazo Chulada Chulada Aquí están las imágenes De ellos Para que ustedes Los vean Acuérdense de votar Vean ustedes Cómo va la puntuación Va muy bien Felicitamos por lo pronto Felicitamos al primo Yo creo que los demás Están esperando El momento preciso Porque cada quien Tiene su estrategia Cada quien Tiene su estrategia Pero bueno Viene la remontada Viene la remontada Así es Ahí está Cada quien su estilo Sí Cada quien tiene su estilo Ya ahorita Entró el nuevo concursante Que ya después De este programa Vamos a estarlo poniendo También para que Para que voten por ahí Pero entonces A ver si piano Tú tienes unas canciones También que son Medialentonas Medias acá Sí Muy bonitas Románticas También las cantas Cuando trabajas aquí Con mi sangre Claro Pues cantamos boleros Cantamos baladas Boleros Boleros Muy A mí me gusta mucho El bolero A mí me gusta cuando Mucho lo alado Sí Porque cuando le meten La enjuntia Dice que lo que le gusta Es el bolillo ¿Qué hambre tiene? ¿Qué hambre tiene? Un cachito de carne Para que le eche el bolillo Sálvate 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 Te va a pasar como la ley El orden ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes ya? Un cachito Ah ya tienes Ya alcanza El cling Ay Dios mío Este A ver Mi sangre Porque pues es tu programa ¿Dónde ¿Dónde tú realmente crees Que es donde más se contratan? Estamos hablando ¿Lugar específico? Bueno El rancho La ciudad ¿Dónde crees tú Que es donde más se contratan? La gente bailadora Está en los pueblos Los pueblos Los pueblos Tenámpal Súchil A toda la higuera Toda esa zona Un saludo para ellos Un saludo Un saludo Saludazo Saludazo Allá nos contratan mucho Porque les encanta La música tropical Oye Y si menospreciara la ciudad La verdad Que bonitos Y que pachangonas En los pueblos Así es Que pachangonas Yo que soy salsero Dije no Pues ya sabes que Me voy a meter una chunchaca Para que también yo llegue por allá Para que te voy a decir una cosa La chunchaca Es un ritmo Muy veracruzano Así es O sea porque Voy a decir Los de allá tienen salsa Los de allá tienen Frijoles Huevos Ay ¿Pues eso que tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? La salsa Sí Estamos hablando de salsa Pero de música Por eso Vamos a la música Y en la mañana Después de la cruda Frijoles y huevos Y a la salsa Y ya Ay Dios mío El chulado es que tú No piensas para futuro Pero yo sí pienso para futuro Porque yo le auguro Un futuro bueno Al chiquito ese ¿Le qué? A auguro Es como la El león ese La espada del auguro Yo saco la espada Y yo por el poder De Greco El yo auguro Ay Dios mío Sato Mira Mejor vamos a darle Más información todavía A nuestros televidentes Evidentes digo yo ¿No? A través de nuestro internet Vamos a darle Más información De cómo tienen ustedes Que suscribirse Y cómo tienen que inscribirse A nuestro canal De NTM Producción Aplausos Aplausos A ustedes ¡Ven a ver! Aplausos 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 y 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 a ver vamos a anunciar señoras y señores voy a poner aquí el número telefónico para que otra vez a partir de este momento usted nos llame para que se lleve los discos de nuestro amigo cipriano y ahora también porque no los discos de march ahí está porque este es mío y y ya 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 y también vamos a darle un aplauso al staff porque ya nos trajo el café sí gracias oye en algún momento vamos a enseñar a la gente el staff también para que vean los discos que vienen todos así como encuerados es que el chamaco trae chamarra de cuero el otro trae pantalón de cuero vienen encuerados ah bueno parece a tu lado el chamaco es lo que andan así como el chiquito ese que está allá oye que todos son chiquitos para ti no pero yo me estaba haciendo preguntas extrañas loco que le preguntaste que a donde va esta peinada ah esta peinada dice oye ahi esta el detalle primero peinada lo que el vallegate tenía que decir peinado ah yo le hubiera contestado pues voy a ver a tu hermana ah 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 porque yo te dije que te puedes sorprender ah ah nos estaba platicando que tenías también YouTube, también tiene su canal redes sociales Match el Caballero de los Teclados todos esos temas que están grabados ahí Roberto los pueden encontrar en redes sociales y en el Face, Match González Caballero Exactamente Match González Caballero acuérdense, cada vez que le escriban a Match acuérdense también de Agapito con su sonda sí, ahí Max, te lo quieres llevar también te lo regalas nos vamos a llevar un día mira, se va, se va contigo es que Agapito es así Agapito se da a querer con cualquier chiquito y de hecho van a tomar un curso porque yo soy metódico eres metódico sí, sí, Agapito es metódico sí, me imagino no sé qué significa, pero él me dijo tú, tú, así la primera canción que cantaste ¿cómo se llama? 039 039 bueno, entonces platicanos con qué nos vamos a despedir ahora y nos vamos a despedir con un tema de un compositor tecareño paisano de nosotros ah, ok, ok, vamos un tema de Álvaro Calarubia es un saludo se llama El Pasito Acelerado ¿Tiene su baile esa cosa? a ver si nos lo enseña a nadie claro, claro tiene su pasito señoras y señores vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro amigo Max que estuvo con nosotros y nos vamos a despedir código talento con esto que se llama El Pasito Acelerado con un pasito acelerado con un pasito acelerado con un pasito bien marcado con un pasito bien marcado, con un pasito bien marcado, con un pasito bien marcado. Báilalo de aquí pa' allá y allá pa' acá, de medio lado. Con mucho cariño para Chetis. Con un pasito acelerado, con un pasito acelerado, con un pasito bien marcado, con un pasito bien marcado, con un pasito bien marcado. Báilalo de aquí pa' allá y allá pa' acá, de medio lado. Báilalo de aquí pa' allá y allá pa' acá, de medio lado. Báilalo de aquí pa' allá y allá pa' acá, de medio lado. Báilalo de aquí pa' allá y allá pa' acá, de medio lado. Báilalo de aquí pa' allá y allá pa' acá, de medio lado. Báilalo de aquí pa' allá y allá pa' acá, de medio lado. Báilalo de aquí pa' allá y allá pa' acá, de medio lado. Báilalo de aquí pa' allá y allá pa' acá, de medio lado. Báilalo de aquí pa' allá y allá pa' acá, de medio lado. Báilalo de aquí pa' allá y allá pa' acá, de medio lado. Báilalo de aquí pa' allá y allá pa' acá, de medio lado. Báilalo de aquí pa' allá y allá pa' acá, de medio lado.